¿Qué pasa en Santa Cruz de la Sierra? El violador de una niña en el barrio La Cumbre, allá en el oriente, pues fue enviado de manera preventiva al penal de Palma Sola. Se conoce a través de las investigaciones que han sido brindadas por las autoridades, que otras cuatro menores también habrían sido abusadas. La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas en las instalaciones de la FELCIC por motivos de seguridad. Jason Zambrano Heredia, de 26 años, fue enviado de forma preventiva al penal de Palma Sola, imputado por el delito de violación. En primera instancia ya estaba la fiscal con una parte de las víctimas, para que de una vez se lo metiera a la pena máxima y que ya fuera condenado. Pero infelizmente la abogada del agresor no aceptó. Y es más, dice que todavía no hay suficientes pruebas, pero como la ley dice que tiene que ser un acto voluntario, entonces ahora la estrategia es juntar todas las víctimas con todas las pruebas y de una vez acusarlo por cada víctima. La juez determinó la detención preventiva en Chochocorito y que se haga lo más rápido posible todas las investigaciones para llegar a la acusación y la pena máxima. El fallo molestó a vecinos y familiares de las víctimas quienes esperaban que el imputado se someta a un proceso abreviado. ¿Cómo la abogada va a pedirle libertad y va a decir que es inocente? ¿Que acaso ella no es madre? ¿No es madre? ¿Ella no siente ese dolor de todas que somos mamás? ¿Ella no debe ser mamás? ¿Cómo van? ¿Qué pruebas más quieren? Hay asesinatos, hay niñas violadas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más pruebas quiere la abogada? ¿Qué pruebas más quieren? ¿Los reconocieron? ¿Mi niña los reconoció? ¿Cómo van a pedir más pruebas? Le conviene estar preso porque yo, yo mismo con mis manos, si se trata de ir presa, yo lo voy a matar. Yo voy a hacer justicia por mi profesor, hermano, porque aquí no hay justicia. El humilde no tiene justicia. El autor confeso fue presentado ante la opinión pública por las autoridades policiales. Según relatos del imputado, cuando cometió su primera violación, huyó a la paz. Posteriormente regresó para cometer más delitos similares. Hasta el momento se tiene conocimiento que habría violado a cuatro niñas. El vehículo también ha sido secuestrado y las pruebas de luminescencia y de laboratorio en ADN nos permitirán también contar con elementos científicos a la hora de demostrar a la autoridad judicial. Los investigadores aún trabajan sobre este caso, puesto que no se descarta que Zambrano estaría implicado en la muerte de dos niñas, quienes también fueron víctimas de violación. Este caso ha sido resuelto con el máximo de profesionalismo, pero además con la más absoluta dedicación de la fuerza especial de lucha contra el crimen. Y de esto nos llega simplemente una reflexión. Los padres de familia, más allá de la seguridad ciudadana, debemos tener cuidado con nuestros hijos. Se conoce de manera extraoficial que el imputado será sometido a exámenes forenses para determinar si es el autor del asesinato de la niña Maite, quien fue victimada en febrero del año 2016. ¡Gracias!